bueno señores aquí estamos con un vídeo más cristian se siente contento porque venimos ahora otra vez 30 como 7 bueno pasen ustedes porque para ir grabando está lista que se vuelve loca cuando viene y aceptar chino que será de avispa o de perico porque se oye bien muchachos gran palo de conacaste que está aquí bueno bueno ahora sí bienvenido que está viendo este vídeo soy jeremías el mago en mi salvador contigo gracias a dios estamos con un vídeo más pero este mire aquí venimos a bueno a ver cómo está aquí si es que hay agua que me gusta venir a andar visitando lugares como este verdad porque quien no va a querer estar aquí mire mire lo que está acá y esto que estela no ha venido hasta las bullistas no se ve bien bueno pero aquí se ve gran cachimbo de mango así es que muchachos miren cómo tenemos acá manguitos vamos a ver si la pasamos bien acá saluditos a todos los que están viendo allá desde méjico muchas gracias por estar ahí siempre apoyándonos al viejo ahí también canalero desde panamá saluditos viejo trajo sal cristiano vamos a mandar a un bicho voy a traer a qué fresquito se siente acá aquí está un un zapote hasta aquí miren hoy estela venga a cantar una cumbia salvadoreña claro que sí miren oye pone sabor con esta guitarra es vale oye está sucia usted el agua si está sucia aquí miren es la que hago es agua es la que hago es agua es esta limpia es que todo se muera por mi entre las mujeres soy conquistadora bicho te vas a bañar así está limpita está bueno falta siendo usted aquí vamos a grabar con claridad y con hechos miren agua más cristalina si alguien se le apetece ven a tomar porque vienen aquí y nada de cloro es natural es la mejor agua mejor que ninguna la natural miren como le han puesto esa vara de bambú para que ya salamos a ver si lo podemos acercar más qué cristalina el agua bueno quiero dejarles saber que ellos tienen agua verdad pero ellos prefieren venir a tomar esta porque agua mejor como esta no puede haber ningún lugar esta es la natural bicho bañate y enseñe donde anda raspado el pie bueno para aquí todo lo que están viendo y ahí tienen niños allá en estados unidos para que vean hay que enseñar a los niños que si es cachimban que se levanten otra vez sin tanta paja no hay que andar allá contumereando tanto a mí en daniel les ha enseñado a los bichos que lo están viendo allá en estados unidos que hay que hacer macho va si ya si vos no andas raspada no ah descachimbese ahí en una piedra para que vean que se va a levantar de un suelo también no hombre no hombre no me va a tirar esta niña tira se iba mientras andan con tantas paja me echa hostico que anda por miren aquí así aquí es la vida así miren aquí se crece uno a los machos me que no es cuestión de paja me no hay que andar allá con con tanta delicadeza vea si pote va que así hay aquí está el bicho también mire con todo está otro usted a donde se ha raspado eche el pie no el otro pie mira ya lo veo que anda ah no 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 anda raspado si el otro anda pues no tires en una piedra para que se raspe y van a ver ellos que es verdad lo que yo digo telita está contenta niña eso bueno estamos aquí en yucuaikín muchachos en la unión ahora si este falta ya se vaya o le falta que llena y todavía además de que sale clarita todavía la cuela no me pone una cita colabla si viene bien natural ahí si 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 para este bicho ve quiero tomar agua si es 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 vaya miren ahí está el bicho no ah ah te va a bañar niño si me va a bañar bicho pero de agua no tome el bolo que vas a tomar allá está mira vea que ya vea todo está todas esas que estés de sucia por eso de desagarró y ahí ah bueno tomás y no te vas a morir te bañas yo también vaya Cristian bañas pues jejeje aquí tenemos a Fátima también Fátima ya se va y usted todavía no ¿Valta? Walter Venga Venga como se llama Usted? Mateo eso aquí tenemos a Mateo Muy dulce ¿Cómo se llama usted? Santos Abran Santos Abran No sé si hay Abran Santos Bicho, ¿cómo te llamas vos? Daniel Eso, Daniel Cruz Ahí está Eso niño, Daniel Cruz López Te ven bien, bicho, con mandajo Ey, Berta Este Mire, baje ese mareñón Uno está verde y el otro está maduro Pero aquí la vida así es, muchachos Baje el que Los dos se van a bajar de un solo leñazo No importa, los vamos a comer uno nomás Y también uno que está madurito El otro está verde, pero Ustedes saben que aquí así es, uno baja Y se echa uno Y agarra lo que se va a comer Lo demás ahí queda Y para el otro año vuelven a hacer más No jodas, men Un solo Ah, pues no, me equivoqué Se bajó el cabalito al que queríamos Mire, pero sí que lo va a traer bien destripado Un solo leñazo a la champú este Ah, busque Si hay más maduros, tráigalo Dos 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 Mira, que rico No, pues está bien bueno No, pues está bien bueno No, pues está bien madurito Ah, había otro Eso ¿Cuántos años tiene usted, Walter? Trece Trece Prepárense que para el otro año me lo llevo para San Vicente Lo voy a regresar todo un tractorista, ¿ok? Que venga con unas dos viejas a la par usted Broma, muchachos A mí me gusta molestar a los niños Cristian Y estos guacales, ¿por qué están acá? Ah, eso está bueno, mire Ah Ah, lo quiero ver Bien, que vean Eso, dicho Ah, viene lo que agarró Daniel Este bicho es tonto, men Ya está bien entrenado, men Está rico, ¿eh? Chiquirá Vuela, men, que rico Y no trajiste más soda Ola, una No, esta bicha ya durmió No sé, como me Para qué está haciendo esto Para que corra la uva Para que no se empose ahí, va cerca del pozo Así se trata, miren De cuidar las cosas que uno tiene Y así Todos hacen Lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Va? Sí, pues Me quemé Me quemé Está rico Eso Coma uno Otro Para que oigan Como truena Dale, bicho Comer también ¿Vas a enseñar? Está rico, bicho ¿Se creó un mango? No, hombre Coma ahí Si yo había Suben el palo ahí Daniel ¿Vas a cantar el palo? ¿Cocan a mango? Bien Así es Bueno, muchachos A todos los que No me canso de decir Manden a los hijos acá A pasear a El Salvador Que vengan a conocer la familia Compartir con los Con los abuelos Eso sí Que si usted tiene un niño Que solo inglés quiere hablar No lo manden ni madre Porque aquí mal va a caer Aquí los niños Hablan puro español Muchachos Que no hay que andar Con tanta paja ¿O me equivoco, Cristian? Es cierto Que vengan a aprender de todo Sí, de todo Que vengan ahí Que no vengan Como que son muditos ahí Porque no pueden hablar español ¿Cuál zapato? Aquí Si va a estar en El Salvador Hablar español Así es que Si usted tiene un niño así Mejor no lo manden Pero si tiene un niño Que es guerrero Y le vale ría Mándelo Que aquí No va a haber mejor lugar Que en El Salvador Igual que Daniel Ahí está Bicho Eso, bicho Está en la jugada ¿Ya? Usted va a bañar también Dime ¿Para comer churros? Para comer churros Vamos Si no, está bueno Si no, yo a bañarme venía Pero No, ahí Voy a ensuciar El agua Entonces mejor Un ratito Quiero bañarme Porque un video Que grabé Hace dos Tres años Para Cristian Que fue Fue de acá Pero este está sucio Como No ha llovido Pues entonces No alcanza a salir El agua No se limpia El sol Porque cuando Llueve bastante Esto rebalsa Entonces automáticamente El agua Tiene movimiento Y ahí se está Como purificando Ella sola Pues que está saliendo Entonces ahí Se mantiene limpia Pero ahorita Como está Digamos Un agua Muerta Digamos Entonces Se mantiene así Sucia Pero aquella Si no Aquella Si Un agua Cristalina Ya voy a ir Para arriba Voy a grabarle Para que vean Que ellos Tienen agua No es cuestión De paja No crean Que estoy inventando Están los marañones Que hemos bajado ¿Valta? ¿Valta? ¿Qué es? Yo de acuerdo Estoy buscando Buscando más mango Anda Qué bueno Tiene mango Que me van a ir Echando ¿Valta? 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 ¿Traiga más mango ¿Valta? Vaya Está podrido ¿Valta? Cómo Que yo Por mi Se mueren Pero nada A ver Un Echando Vamos a Pon La pita Ya lo he probado Así Bueno Tiene Una vez Lo que es bueno Es Lo he Toma Hay Tiene Que Pide En Fresco De Tamarindo Y no lo conocen en realidad la fruta como es y no saben como es entonces este fresco de marañón y para el salvador y vamos a ver si te pego Daniel pasa a ver si te pego pasa a ver si te pego Daniel venite bicho ven en camisa anda con un poco de mango en el te he dicho como que es bolo anda mire como a ya como cojo el bolito anda bicho o si hombre esto está bueno estos son mangos indios hey Barta trajo trajo más mangos no hombre ya tiene el agua calada mire mire este es cual agarró bueno pero aquí tiene bastante mire muchachos está rico esto es tan verde vamos a ver si comemos con salva y que pasa por qué viene patrocinando a ver si con la distancia a donde aquí ah si ahí esta veche te enseño ahí esta veche pero usted es macho, usted aguanta usted aguanta, no se agüeve bueno muchachos bueno muchachos ya terminamos el baño estuvo bueno pero no lo bañamos todos porque les da pena dice graba esta idea para los que están allá animaleros que vemos aquí este hasta la mangos esta buena la usted se ha bañado la primera guacalada dice que hasta la respiración se estanca pero pero ya después ya la segunda tercera ya no ya se vale papi lo vamos a hacer falta ay dios ay que fresquito estuvo el agua vamos vamos papi yo me bañé aquí se bañó y ese garrote que lleva pichu y salta a ver contigo que chido pues dale ¡Suscríbete!